Hola amigos sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 50 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a CZ y no sé qué más, sí CZSK y bueno nos toca en la primera pelea camino 7 de la primera sección Kork nos tocó llevar Kushala, Valkyria y Hulkling amigos Bueno Kushalita del amor primera pelea contra Kork en esta ocasión saben que los golpes de Kushala son energéticos por lo tanto no voy a recibir daño de espinas fallo una pequeña interceptada y ouch entonces qué es lo que hay que hacer para que no se te refleje el daño en esta pelea quitarle el escudo de roca para que así cuando tires tu especial no te anules y no te refleje el daño Entonces aquí yo cometí el error de tirar mi especial 1 cuando su escudo rocoso había regresado por lo tanto como purificó una desventaja de incineración pues empecé yo a recibir daño reflejado pero pues bueno quería agilizar más que nada la pelea De hecho pudieron ver que utilicé suicidas porque la verdad no veía yo necesidad de quitarmelas por eso activé potenciador de regeneración y bueno ahora siguiente pelea teníamos que usar a Valkyria amigos después de mucho tiempo nos toca utilizarla de nuevo Y bueno peleas interesantes con ella entonces también me dejé las maestreras suicidas porque esta pelea era súper sencilla Valkyria se beneficia del nodo global de ataque Por lo tanto una vez consiga la guadaña puedo ignorar el bloque automático puedo ignorar el eludir y aparte también por habilidad propia de ella se vuelve inmune aturdimiento una vez yo tenga una penetración de bloqueo Que es la perforación y eso se debe porque mi Valkyria está por 200 entonces aquí tiro puro golpe en defensa y vean nada más esa reliquia también cuánto daño le terminó haciendo Es una locura lo buena que puede llegar a ser Valkyria incluso con suicidas y bueno ahora sí nos cambiamos maestrías porque nos tocaba la segunda sección La segunda sección nos tocaba el camino 7 de igual forma misma estrategia contra esta Valkyria Jessica Jones Esta Jessica Jones se beneficia del nodo global también entonces una vez consiga yo la guadaña listo ahora sí invierto mi combo En el combo nodo número 20 porque ya había hecho más de 10 golpes entonces dije no hay necesidad vamos a mantener nuestro combo arriba Tengo la guadaña y ahora sí voy a conseguir lo que son bastiones para que así pueda yo más que nada purificar las desventajas que me deje Pero como nada más tenía un bastión no purifique tantas debilidades entonces hay que derribar a Jessica Jones en este nodo para poder quitarle lo que es la protección Entonces también intenté conseguir más ventajas de nuevo porque como derribé a la Jessica Jones recuerdan que cuando derribas al enemigo con Valkyria Todas tus ventajas se van a volver pasivas por lo tanto van a terminar expirando entonces una vez sabiendo eso no deberían de tener ningún problema Entonces bueno vieron que me dejó 10 debilidades pero purifique prácticamente todas Esta es una gran manera para poder bajarte a Jessica Jones sin problema alguno con Valkyria Y bueno finiquitado el asunto con ella ahora pasemos a Baron Zemo Baron Zemo en este nodo se puede complicar sin embargo Hulkling es increíble para esta pelea Nada más tienes que tratar de controlar muy bien lo que es la fatiga que va a ir consiguiendo el Baron Zemo a lo largo de la pelea Entonces sí decidí no activar potenciador aquí de 3 minutos porque ya no tengo muchos Entonces dije bueno si me llegase a enraizar la verdad incluso puedo lo diría el especial 1 No al 100% pero no recibiría tanto daño sobre todo porque estoy bien potenciado Porque no solamente me potencié para esta pelea ni para la otra sino que para el jefe como tal Entonces aquí ya conseguí mis cargas cósmicas tratar de mantener las cargas al máximo Y ahora si tiro mi especial 2 y vean nada más ese especial 2 back to back aprovechando que todavía era imbloqueable Increíble Hulkling con potenciadores cósmicos es una joyita Y bueno ahora pasemos a la siguiente pelea Gore en el nodo de One Eye Open ya me han visto bajarlo en este nodo anteriormente Derribé al Gore con el golpe fuerte recibió un poco de daño porque te refleja el daño cada vez que lo golpeas y está aturdido Entonces recibí un poquito de daño pero la verdad nada de que preocuparse Tiro mi primer especial 2 y vean nada más cuánta vida termino ya perdiendo Consigui la protección vuelvo a derribarlo y aquí ni siquiera me preocupo en eludir lo que es su especial 2 Al final termino perdiendo bastante vida porque me dejó 7 desventajas Pero era imposible que ese Gore sobreviviera el resto de la pelea Entonces aquí ya compro Orbes porque ya se me habían acabado Y bueno compro una recarga también porque tenía que aprovechar que ya estaba liberado para poder terminar todas mis peleas Y ahora sí maestro en el nodo de Falter con Kushala es una muy muy buena opción Porque en este nodo cuando tiras el especial 2 y le llegas a anular va a ganar un poquito de poder Pero al final eso te va a terminar beneficiando Entonces aquí tiro mi especial 2 antes de que expire la vigilancia Entonces podría decirse que ese fue un error Pero mantuve la distancia contra él Lo derribé con golpe fuerte para activar el fallo en él Bueno más que nada transferir el fallo Entonces aquí vuelvo a tirar golpe fuerte para provocar que tire especiales con frecuencia Trato de bloquear unos cuantos golpes Cuando haces parry a los especiales del enemigo Prolongas más que nada la duración de las bendiciones de Kushala Entonces sí por eso es que hice ese parry Sabía que me iba a curar la mayor parte de la vida Y pues bueno aquí ya tiene más de 30 cargas de Neutronio el maestro Por lo tanto ya voy a recibir algo de daño cada vez que yo esté cerca de él Pero la verdad no hay nada de que preocuparnos Porque el daño que recibo es muy pero muy poco Consigue sus 40 cargas Pero ya ahora sí tratar de derribarlo para que vaya perdiendo de 10 en 10 Me empiece a enraizar Pero para este punto ya está prácticamente muerto el maestro Ya no tengo ninguna pelea con Kushala Y finiquitado el asunto Ahora sí se muere justo Listo Minuto y medio aproximadamente para bajarnos a ese maestro Sin problema alguno Y ahora pasemos a una pelea que originalmente no me tocaba amigos Pero decidí yo hacerla porque hicimos uno que otro cambio en la asignación Y dije bueno sabes que con Valkyria puedo bajarme sinceramente a Penny Parker Consigo furias gracias a atacar por la reliquia Y consigo mejoras como tal Por lo tanto me dan cargas de mi guadaña Y vean nada más o sea ni siquiera ha comenzado la partida Casi casi ya tengo la guadaña con Valkyria La ventaja que tengo en este nodo también amigos Es que pues bueno está el nodo de reflejo aturdidor Ok cuando yo haga parry me debería de retroaturdir Pero la ventaja es que aquí Valkyria se vuelve inmune a aturdimiento Cuando ya tiene más de 10 de combo Que consigue la perforación Pero la verdad aún así yo no quise aturdir Le jugué de una manera súper súper segura a Penny Parker Porque si bien es verdad no iba yo a conseguir mucho poder A menos que yo atacara a Penny Parker en defensa Porque si ustedes se fijan bien De los dos o tres golpecitos que le llegué a dar en defensa Conseguí una mínima cantidad de poder Y esto se debe a que los golpes directos que le hago a Penny Parker Le causan hemorragia directa Pero al hacer yo eso me arriesgo a que como ustedes vieron Se active la fuerza bruta Y yo termine perdiendo algo de vida Entonces dije sabes que mejor nada más le damos golpes normales De igual forma conseguimos cargas de guadaña Cada vez que consiga su escudo Así ya le ataco en defensa para que no me drene poder Bueno el poquito poder que tengo Que en realidad no es mucho Tiro mi reliquia de nueva cuenta No tiene ninguna carga de araña Por lo tanto no me va a hacer bloque automático Estoy tratando de que Penny Parker solo consiga especial 2 Para que me tire especial 2 Y no consiga de esa manera sus cargas arácnidas Que son lo que le permiten hacer el autobloqueo Pero como tengo la guadaña No va a conseguir el bloque automático No me va a hacer nada de bloqueo Por lo tanto es una pelea super super segura con Valkyria Es una pelea lenta Si porque es lenta Ya me tarde poco más de dos minutos Eso es una pelea muy lenta la verdad Pero es una pelea super segura O sea para que mueras que en esta pelea con Valkyria Estaría muy difícil Entonces pelea super sencilla con Valkyria Y ahora pasemos al nodo del jefe amigos Nodo del jefe Active potenciador de invulnerabilidad Decidí hacer eso en vez de utilizar potenciador de una barra de poder Por la simple y sencilla razón De que a veces la IA del Onslaught Es muy peculiar ¿Por qué? Porque de repente se porta muy mal No quiere tirar especiales Te tira golpe fuerte de la nada Entonces dije bueno por si acaso No quiero que me termine golpeando Y me termine matando tal vez un combo Entonces si me llego a comer un combo Nada más dos golpes me harían daño Entonces dije ¿Sabes qué? Mejor potenciador de invulnerabilidad Aparte dentro de mis planes estaba Hacer una pelea lenta Pero super segura Ustedes saben que En su totalidad Casi el 95% de las ocasiones Yo termino eludiendo El especial de Onslaught Incluso yo corriendo hacia el Después del tercer golpe Pero como es el nodo de jefe de guerra Es una guerra que está muy cerrada Obviamente le tengo que pelear distinto No le voy a pelear de una forma muy arriesgada Porque pues no son Battlegrounds ¿Ok? Los Battlegrounds ustedes saben que yo Ahí si la riesgo Porque pues bueno Si pierdo una pelea en Battlegrounds La verdad no significa mucho Pero si llegase yo a morir en guerras de alianza Obviamente cambiaría la cosa ¿Por qué? Porque pues puedo Mi muerte podría significar La derrota ante esta alianza Entonces obviamente vamos a pelear De una manera distinta Por eso es que ven Que no estoy sacando el mayor provecho De las furias Por eso no me activé maestrías suicidas Para no intentar hacer especiales 2 back to back Porque no veía la necesidad Dije sabes que Lento pero seguro Cada vez que consiga mi imbloqueable Y mi especial 2 Ahí ya tiro mi Y el especial Con el imbloqueable Para conseguir 2 furias Y poquito a poquito Irle quitando la vida Sobre todo porque este Onslaught Era rango 3 Entonces no queríamos cometer ningún error A pesar de que estamos haciendo pelea perfecta Ya hemos perdido algo de vida Por los Neuroshocks Que nos ha aplicado Mientras está la animación del especial Entonces Si Hay que Hay que tener cuidado También en esta pelea Se alarga también bastante amigos Porque como ustedes pueden ver El Onslaught En este punto de la partida Ya tiene 4 resistencias energéticas Y ya 5 resistencias físicas ¿Qué quiere decir? Que va a ser muy raro Que mi Hulkling Haga golpes críticos ¿Ok? Entonces como no voy a tener golpes críticos Con mi especial 2 Pues muy seguramente No voy a conseguir tanto poder Cuando lo tire Y aparte también No voy a hacer tanto daño Con los golpes básicos ¿Ok? Entonces Por eso es que Entre más dura la pelea Más Se demora Y Pues sí Pero la verdad No me preocupaba en lo absoluto Han pasado ya casi 3 minutos Y lo tenemos en 24% de vida Ya es un cuartito De toda la vida que le quedaba Entonces Vamos muy bien ¿Vieron ese dash Que hizo hacia atrás? Si tan solo me hubiese atrasado Yo No sé Medio segundo O Un cuarto de medio segundo Habría significado Mucho peligro Entonces aquí ya voy el all in Ya sabía que iba a morir Ese onslau Y finiquitado el asunto Amigos Y como ustedes pueden ver En el resultado Parece ser que Vamos a ganar esta guerra Es favorable para nosotros Ya estamos casi terminando Y llevamos 6 bajas De De ventaja Por lo tanto Parece ser que vamos a ganar A pesar de no haber tenido Una muy buena guerra La alianza Contraria a nosotros Pues Tuvo muchos más errores Que nosotros Entonces Eso es bueno Para la alianza Nos llevamos esta victoria Que realmente la necesitábamos Veníamos de una derrota Así que pues bueno amigos Faltan dos guerritas más Todavía el sueño Por el master Está disponible Así que Vamos a intentar conseguirlo Obviamente Así que pues amigos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Nos vemos en el siguiente video amigos Cuídense mucho Bye